C9N Primera Edición con Carlos Troche es presentado por Ochi, el gusto es nuestro. Un conductor que iba sobre Félix Bogado perdió el control tras la maniobra en U de otro automovilista. Esto derivó en que impactara contra un árbol. Debido a la alta velocidad y la pista mojada, ambos ocupantes fallecieron. Ocurrió en Mariano Roque Alonso. Pidió dinero para reparar vehículos, pero cuando sus clientes llegaron al taller, se encontraron con sus autos totalmente desarmados. Por varias de sus víctimas, el mecánico fue denunciado por estafa. Atentado en la ciudad de Concepción, dos personas que iban a bordo de una motociclita rociaron a balazos la camioneta en la que se desplazaba Antonio Bazán Rojas. De al menos 20 disparos, asesinaron al ex jefe penitenciario. El objetivo del Ministerio del Interior es desvelar la infraestructura que tiene jamás en Alemania, así como encautar dinero y material. Según la Oficina para la Protección de la Constitución, el número de simpatizantes cuenta con 450 miembros. La primera final del torneo clausura del fútbol femenino entre Olimpia y Guaraní se disputó este miércoles en el Carfén por un marcador y 4-0 fue victoria para las franjeadas. ¡Gracias! Tampoco es malo, ¿eh? No, muy linda canción, Crazy Aerosmith. Sí, Aerosmith. Noventero. Totalmente. Bueno, es un gusto. Hoy lo veo en TVT. Sí, exactamente. Disfrutando de una jornada lluviosa, por lo menos a temperatura mucho más agradable del calor bochornoso de ayer, los últimos días. Hubo lluvia, no tormenta ni mucha cantidad. Me refiero principalmente a los raudales que suelen causar este tipo de inconvenientes. Pero, ojo, con lo que ocurría sobre Félix Bogado, el accidente también. Fíjate mojada, la velocidad y la imprudencia que terminó matando a dos personas. Y a estas horas, óptico de Ina. Va y viene. Un poquito, así que Ina. Vamos a ver qué tal para la tarde. Óptico de Ina. Dicen qué. Yo les voy a comentar, ¿eh? Dale. 13,2 minutos, 25 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Tiempo estable, cero cubierto. ¿Qué nos dice Metodología? Porque tenemos datos actuales, tenemos el extendido. Y, ojo, también un boletín especial que publicó Metodología sobre cómo va a estar o qué se aguarda. Qué fenómeno se espera para las próximas horas. 25 de temperatura, cielo cubierto. La sensación térmica es la misma. 84% de humedad. Vientos variables. 9 kilómetros por hora. Para la tarde se anuncia tormentas eléctricas. 27, la máxima. Tormenta electrónica, como un audio que se escucha en los WhatsApp, ¿eh? Entre 25 y 23, la temperatura para la noche va a persistir la inestabilidad. Mañana, viernes, arrancaríamos con lluvia y una mínima estimada de 22 grados. Ahí está. El extendido, por lo menos hasta el inicio de la próxima semana, el primer día de la semana laboral, lunes. Para el viernes, 22 de mínima, 28 de máxima, lluvias con tormentas eléctricas. Para el sábado, 21 de mínima, 28 de máxima, lluvia. El domingo, 22 de mínima, 28 de máximo, también se habla de lluvia. 28, la máxima para el domingo. Y el lunes, nuevamente, lluvias con tormentas eléctricas, 22 de mínima estimada, 27 de máxima. Ahí está. Haga su solicitud musical. Vamos a complacerles en esta siesta lluviosa aquí en Asunción y gran parte del país. ¿Qué nos dice el Boletín Metrológico Especial? Evento previsto sistema de tormentas. Sector de posible afectación región oriental y occidental, prácticamente a nivel país. Fecha del evento, entre miércoles y el jueves. Para hoy jueves, vamos a enfocarnos en esta jornada de jueves. Dice, departamentos y periodos de afectación. Nyebucú, Misiones, Sur y Centro de Paraguay, Itapúa, Cazapá, Sur de Guairá y Sur de Alto Paraná, desde el final de la mañana del miércoles, esto de ayer, hasta hoy a la tarde, probablemente, jueves 23. Para Asunción Central, que nos corresponde en este sector, Norte de Paraguay, Cordillera, Centro, Norte de Guairá, Caguazú, Centro, Norte de Alto Paraná, Sur de San Pedro y Sur de Presidente Ayes, desde la tarde de ayer y va a ir también hasta la tarde de hoy, jueves. Mientras que Centro, Norte de San Pedro, Canindeyú, Concepción, Amambay, Centro y Norte de Presidente Ayes, Sureste de Boquerón y Centro, Sur de Alto Paraguay, desde la noche de ayer hasta la noche de hoy, jueves 23. Características puntualmente del fenómeno, acumulación de entre 80 y 130 milímetros de agua, mucha lluvia, ráfagas próximas y puntualmente superiores a 120 kilómetros por hora. El Wutunjata, bastante fuerte, 120 kilómetros. Y tormentas con alta frecuencia sobre el área, alta probabilidad de ocurrencia de forma puntual y se refiere a los granizos. Y muestra, este mapa, todo el sector de afectación. Fíjense, ahí está. Toda esa parte marcada es la que podría soportar y tener estos eventos climáticos. Toda hora de la cotización de monedas extranjeras, el dólar cotiza a la baja, la compra a 7.410 guaraníes y la venta también cotiza a la baja a 7.450 guaraníes. El euro cotiza la compra a 7.500 guaraníes y la venta se cotiza a 8.000 guaraníes. El peso cotiza la compra a 8 guaraníes y la venta se cotiza a 10 guaraníes. El real cotiza la compra a 1.485 guaraníes y la venta se cotiza a 1.540 guaraníes. Hola, soy Pilar Callizo. En este segmento Hablemos de Leyes, vamos a abordar un tema sumamente interesante. Vamos a conocer qué son las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas, también llamadas empresas familiares o de pequeño corte, son empresas que se encuentran, según como apliquen el capital y el trabajo, divididas o segmentadas en categorías establecidas en la ley. Estas empresas se encuentran clasificadas en categorías en la ley que las regula. Y estas categorías son las siguientes. La microempresa, cuya sigla es MIE, se conforma de hasta 10 trabajadores ocupados y un nivel de facturación bruta anual de hasta 500 millones de guaraníes. En cuanto a las empresas pequeñas, cuyas siglas son PIE, están conformadas por hasta 30 trabajadores y la facturación anual bruta es de más de 2.500 millones de guaraníes. Mientras que las empresas medianas, cuya sigla es MIE, tienen como tope de trabajadores hasta 50 trabajadores y un nivel de facturación anual de más de 6.000 millones de guaraníes. Tienen ustedes que el 84% de estas empresas son las microempresas, el 11% son las empresas pequeñas, el 3% las empresas medianas y solo el 2% conforman las empresas grandes. Como podemos observar, toda la base de la economía está compuesta en su mayoría por las microempresas en el Paraguay. Esto ha sido todo por hoy en el segmento Hablemos de Leyes. Muchas gracias por la atención. Bueno, y vamos con este tema que ya anticipábamos, esta doble tragedia que se produjo sobre la avenida Félix Bogado a tempranas horas de hoy. La condición del tiempo tuvo mucho que ver, pero también la imprudencia. Un conductor de este automóvil que estamos viendo que quedó de esta manera, perdió el control sobre la avenida Félix Bogado tras la maniobra en U de otro automovilista. Debido a la alta velocidad, la pista mojada y también la pérdida de la dirección, este terminó impactando contra un árbol y ambos ocupantes lastimosamente perdieron la vida. Estas son las imágenes del circuito cerrado que se tienen del momento exacto del impacto. El conductor fue identificado como Ricardo Arias Arca, de 32 años, y su acompañante, Juan Mancuello. Al lugar acudieron los bomberos de Sajonia, Lambaré y también del Mercado 4. Esto se tiene que elaborar un informe, se tienen que constatar las cámaras del circuito cerrado, que todavía no estamos teniendo las imágenes, para ver si es que hubo otro vehículo involucrado o fue nada más la pérdida del control del vehículo y también la alta velocidad que de repente pudo estar circulando el vehículo siniestrado. Dos personas fallecidas. Bueno, tenemos que hablar de una crónica que se repita diario en distintos semáforos de nuestro país. El tema de los limpiadidrios. En esta ocasión, un hombre de 46 años, identificado como Víctor Antonio Duarte, le habría solicitado dinero a una mujer por limpiar el vidrio, pero ella se negó, por lo que el hombre procedió a dañar el vehículo. Tenía en su poder un cuchillo de cocina, la policía recibió la denuncia y detuvo al agresor. Lamentablemente es una situación a la que todos nosotros nos exponemos a diario. Cuando se acercan los limpiadidrios y uno hace el gesto de no, que no quiero o algo así, no sabe la reacción que van a tener ellos. Vos sabés que me suele pasar mucho que vos le decís que no, pero aún así ellos te dicen, hacen el gesto de la monedita. Y después no le das y te hacen un gesto. Y vos ya te quedás con un temor así de decirle incluso hasta que no. Bueno, conozco casos inclusive de ex colegas que estaban en los semáforos, le decían que no e intentan sacarle el teléfono o meten el brazo por la ventanilla. Entonces ya van con ese miedo todo el tiempo y van encerradas dentro de los vehículos porque no saben si el limpiadidrios va a ser agresivo o no. Hubo un tiempo que se prohibió incluso la presencia de esta gente para esta actividad, como también de los cuidacoches que están ahí siempre bajo la lupa, que en cierta manera se va a blanquear un poco con lo de Parcín, por lo menos acá en Asunción. A algunos, no a todos. No a todos, pero por lo menos se va a blancaar esa situación. Pero el tema de los limpiadidrios que habitualmente ya se acercan y desde metro y medio, dos, ya te lanzan el agua. Sí, o si no, por detrás. Entonces ya te lanzan y vos cuando te percataste... Eso es cierto. Hay algunos que son mucho más caraduras. No, y ya... No, y te dicen, no, tío, después nomás te dicen y te siguen. Entonces te ves compelido, obligado, exigido, coaccionado, así o sí, buscar cualquier cosa níquel que brille en tu auto para darle poco, si no te exponés. Y yo no sé si ustedes ya vieron o les pasó los que limpian faros con un trapito. En un semáforo vos pensás que van a limpiar el vidrio. No, empiezan a limpiar el faro de tu vehículo y te piden moneda. Sí, en serio. Pero ahorita lo informan, o sea, lo hacen. O sea, o directo, no te piden permiso, van al faro. Sí, o si no, el espejo. El lateral. A mí el tema de los cuidacoches me parece tan irónico, ¿verdad? Porque es como decir, pagame para cuidarte o de lo contrario, le hago daño a tu vehículo. Le puede pasar cualquier cosa. O sea, en realidad estás pagando para que no le hagan nada a tu vehículo. Para que no le haga daño a tu vehículo. Ahí está, esa es la sensación que me da. Y lo peor de todo es que cuando terminan de recaudar, desaparecen. Vos salís de algún evento y le pagaste un 20.000 a un cuidacoche, no hay nadie. O sea, ¿qué me pasó eso el fin de semana? Así tal cual, mi vehículo solita. Claro, ya nadie está cuidando. Supuestamente iba a cuidar. Entonces, a eso me refiero, habría que ver hasta qué punto se puede formalizar algo que... La seguridad tiene que estar a cargo de la policía. Claro. ¿Verdad? No sé, me parece muy... Y en San Lorenzo fue que se buscó hacer desaparecer al limpiadero después de que dos de ellos atacaran a un chofer en una esquina cerca de Vera. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Se ordenó entonces que ya los cuidacoches, al cuidacoche limpia vidrios, en San Lorenzo ya no se encuentran en ningún semáforo, una manifestación, la policía lo sacaba y después desapareció y volvieron, como si nada. Bueno, tenemos una historia sobre el tema. Tenemos una historia de lo ocurrido en la zona de Lambaré y Villaliza. Una señora, mayor de edad, quien estuvo conduciendo su vehículo por la avenida Bombolesky y al llegar a la calle Defensores del Chaco detuvo la marcha de su vehículo por la luz roja del semáforo. En ese momento se le acercó esta persona queriendo limpiar su parabrisa y ella, al no acceder, le pidió dinero en efectivo. Ella tampoco accedió a eso, entonces empezó a dañar su vehículo. Entonces, a raíz de eso, ella formuló la denuncia en la comisaría y personal que se encontraba en ese momento por la zona, en la patrullera, procedieron a la aprehensión de esta persona y puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Usted no cuenta con antecedentes por hechos similares, comisario? Sí, él cuenta con seis antecedentes por diversos hechos. Robo agravado, robo, hurto. Se incautó de su poder un cuchillo de mesa de la marca Tramontina y también fue remitido al Ministerio Público. La información ya nos lleva hasta el este de la República, un caso que nos va a relatar y contar nuestro compañero Luis Gavilán. Pero antes de entrar en este tema, quiero preguntarle cómo está el clima en Ciudad del Este. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, un saludo para vos los compañeros en piso y nuestros televidentes. Desde muy temprano empezó la lluvia y no se detiene. De hecho, meteorología había advertido de esta situación y se va a extender durante todo el día de hoy jueves. Pero es una mansa, al menos ahora, lluvia mansa. En horas de la mañana, bien temprano, sí tuvimos una lluvia copiosa. Pero a estas horas, al menos, temperatura de 26 grados y una lluvia tenue de momento. Bien, bastante agradable el clima, Carlos. Comentarnos esta historia. Importante arrancar que hay una legislación muy severa que castiga el maltrato animal. Pero evidentemente hay mucha gente que todavía no lo sabe y comete este tipo de hechos de extrema violencia. Si bien es un delito que está penado y habla claramente de una sanción de hasta tres años de pena privativa de libertad, lo que hace ahora la Fiscalía Especializada es abrir inmediatamente el proceso e imputar a quienes son flagrados. Como el caso de Minga Aguazú, que acaba de viralizarse y está generando repudio generalizado. Vean ustedes la crueldad con la que Francisco Reyes se golpea, maltrata salvajemente a su propio perro. En el interior de su vivienda, zona del kilómetro 25 de la ciudad de Minga Aguazú. Supuestamente enojado porque este animal, el perro, fue a atacar a sus terneritos. Vamos a compartir brevemente lo que ocurría. El delito y tiene una expectativa de pena hasta tres años. ¿Cuál es el delito que se le imputa en este caso? Está la ley especial que es la ley 4840 y su conducta está incursada en el artículo 32, inciso tercero, de maltrato físico y crueles a animales. Entonces la gente tiene que abstenerse porque esto está penado y puede ser objeto de proceso penal, en este caso a través de las unidades especializadas existentes en esta zona del mal. Sí, así es. Nosotros estamos en dos unidades penales, el doctor Gabriel Villasanti y mi persona. Y existe una ley especial vigente, ¿verdad?, que fue creada en el 2013 y que es en marca la protección a los animales. Entonces las personas que quieren tener mascota, eso, tienen que seguir las instrucciones de los veterinarios, no simplemente tenerlo o cuando el animal reacciona, ellos también reaccionan en forma agrediéndole físicamente al animal o muchas veces, verás, le causan la muerte como tuvimos ya otros casos. Pero es impresionante, vean ustedes, la crueldad con la que este hombre ataca a su propio animal, a su perro. No sé qué justificativo puede dar una persona para atacar así, y más siendo su propia mascota. O sea, ¿qué le pudo haber hecho para que reaccione de esta forma hasta causarle la muerte? Debe estar preso, tiene que ir preso, aunque sea un animal por lo menos, tiene que ir unos años a la cárcel. Hasta tres años de cárcel. Una indignación total. Esto deja mucho que ver con respecto a su conducta, ¿verdad?, y a cómo puede ser también con su propio entorno familiar. Imagínate, siendo que las mascotas normalmente son lo más cercano a la familia, ¿por qué no a tu propia familia? Están contigo todos los días, te acompañan todo el tiempo, comparten cualquier tipo de momento, y matarle con esta hazaña. Miedo, miedo realmente a esta escena. Creo que no murió el perro. ¿No murió? Luis. Mató a su perro, dice. ¿Murió finalmente o no murió? No, no. Creo que no, ¿eh? No, no, no. No, no. El animal, gracias a Dios, no murió. Casi mató entonces. Fue la fiscalía la que tuvo que ordenar que se presente un veterinario para un control, y ese informe va a estar esta tarde. Independientemente al informe del estado de salud de este animal, lo más probable es que ya no quede con el dueño, decía hoy la fiscal. Esa determinación se va a tomar esta tarde. Y vuelvo a repetir, independientemente al informe del médico veterinario, en este caso ya fue imputado este hombre porque el video es contundente e indicio suficiente para abrir este proceso por maltrato animal. Atendiendo a lo que estamos diciendo justamente acá, no hay ninguna explicación en el sentido justificativa, mejor dicho, para este tipo de episodio. ¿Él explicó del por qué actuó de esa manera este hombre? ¿Llegó a declarar? Sí, dijo de que lo hizo con rabia porque supuestamente el perro, también es de su propiedad, atacó a dos de sus terneritos que terminaron perdiendo la vida. Sí, pero acá... En todo caso es responsabilidad de él, permitir que los animales se crucen. O sea, ¿cómo va a dejar terneritos cerca de un perro? O sea, es culpa de él. Él es el imbécil que hace eso. Bueno, bueno, ya tienen una imputación, hay una investigación penal al respecto, se expone, según el tipo penal, a una expectativa de hasta casi tres años de cárcel. Ya hubo sentencias de casos anteriores donde por haber matado, creo que a una... de forma cruel a un animal también de su propiedad, un hombre fue a parar a la cárcel. Y esta condena a una veterinaria también, tengo entendido por una cuestión de negligencia, algo por el estilo. También que terminaron probando que el animal murió dentro de la clínica. Y se dio una condena, o sea que ya hay precedente, hay jurisprudencia al respecto y eso es bastante importante en ese sentido. Bueno Luis, gracias por este reporte, un abrazo para la gente del Este en esta jornada lluviosa en gran parte de la República, pero como decías vos, hasta ahora mansa lluvia, que los esperamos, lo que esperamos, ¿no? para aplacar el calor y no tanta agua que causa tanta destrucción y tantos estragos, ¿eh? Un abrazo Luis. Hasta la próxima, igual. Cambiamos de tema, vamos al ámbito judicial, porque presuntos sicarios van a ir a juicio. La justicia dispuso la elevación a juicio oral de la causa que involucra a un grupo de ciudadanos paraguayos y brasileños que, según la investigación, constituían una estructura de sicarios. En el marco de las investigaciones, fueron localizados y detenidos en una vivienda intervenida en noviembre del año 2022 en el barrio Icoazatí de Asunción. Uno de los procesados fue beneficiado con una salida procesal, aplicándose una condena de dos años en libertad, además de otras medidas. Bueno, y hablemos acerca del rey de los tortoleros. Bueno, estamos hablando de uno de tantos, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a Hugo Socal, que fue condenado a cuatro años de cárcel. Fue condenado precisamente por robar un vehículo, joyas y otros objetos valuados en más de 15 mil dólares, a más de casi, estamos hablando de 30 millones de guaraníes en efectivo. El hecho ocurrió, para remontarnos, en abril del 2019, y el condenado fue identificado por un tatuaje en la pierna. El tribunal de sentencia, encabezado por Carlos Hermosilla, dictaminó la pena por hurto agravado. Ahora vamos a hablar del caso de un ciudadano brasileño con orden de captura que fue finalmente detenido. Hugo Manuel Muñoz, ciudadano brasileño de 43 años, que se encontraba residiendo en nuestro país, fue aprendido en plena vía pública de la ciudad de Luque. El hombre contaba con orden de captura en su país por asociación criminal y tráfico de drogas. Según la Policía Federal del vecino país, estaría vinculada una estructura dedicada al tráfico de cocaína y marihuana desde la zona fronteriza hacia diferentes puntos del Brasil. Bueno, un paréntesis para hablarte de Fleming, porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos integrales, adaptados a tus necesidades y posibilidades, familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. ¡Gracias! 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 13 con 45 minutos de información nos lleva hasta el Congreso Nacional. Ya está con nosotros Fernanda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? El saludo también a los compañeros y a todos los televidentes. Aquí en la Cámara de Senadores hoy se convocó una sesión extraordinaria para tratar el presupuesto general de gastos de la Nación para el año 2024, que recordemos hace una semana aproximadamente era aprobada y tenía la media sanción de la Cámara de Diputados. Pero eso sí, Carlos, en esta jornada se plantean una serie de modificaciones por parte de los senadores que están tratando este tema, están avanzando lentamente, analizando institución por institución y tomando como base lo que tiene que ver con el texto que han planteado desde la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Senadores, que básicamente plantea serios cambios a todo lo que tiene que ver con el plan de gastos y cómo se va a usar el dinero el año que viene. En este sentido, hace unos minutos nada más aprobaron, aquí los senadores, una gran mayoría de colorados decidieron que el dinero que va destinado a la compra de almuerzo y merienda escolar sea restituido y administrado por el Ministerio de Educación y Ciencias y no por las gobernaciones de cada departamento. Es en total un monto de 54 mil millones de guaraníes que son restituidos de esta forma a la Administración Central, al Ministerio de Educación, pese a que algunos sectores aquí principalmente de la oposición criticaron esta medida y dijeron que básicamente no ayuda a la descentralización, mientras que del otro lado finalmente se impuso la mayoría que tomó esta decisión. Hay otros cambios más que explicaba un poco más temprano el senador Derlis Osorio, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Si la base de estudio del día de hoy en sesión plenaria va a ser el dictamen que fue elaborado, que fue resuelto por la Comisión de Hacienda y Presupuestos el día de ayer. Es lo que vamos a presentar hoy en plenaria. Se podrán introducir cambios o aprobar de igual manera. ¿Qué modificaciones introducirían a la aprobación de diputados? Sí, el día de ayer en Comisión de Hacienda y Presupuestos se han vuelto a hacer algunas modificaciones. Esto va a quedar a cargo de la plenaria que podría introducir cambios nuevamente. ¿Cuáles son las modificaciones? Son varias. La Cámara de Diputados en su momento ha eliminado varios de los cambios hechos por la Comisión Mica Meral de Presupuestos anteriormente y es lo que estuvimos estudiando el día de ayer. 18 millones de dólares en reprogramación también. Su colega Basilio Núñez y otros anuncian que se buscará recortar el tema de subsidios a partidos, a 4 mil millones. Es probable. El debate va a ser justamente para tratar cada uno de los puntos el día de hoy. Va a depender finalmente de los votos que haya en plenaria. ¿Qué es lo que plantea Hacienda? 18 millones de dólares de distribución. ¿Para qué enten? Para explicarles. Sí, recordarán que la Comisión de Hacienda y Presupuestos había reasignado unos 37 millones de dólares. En la Comisión de Hacienda y Presupuestos esto se redujo el día de ayer aproximadamente 19 millones de dólares. y bueno, podría volver a sufrir modificaciones. Creo que el debate va a ser largo el día de hoy. ¿Y si no quieres dejar así? 18 millones de dólares. ¿Para qué instituciones concretamente? Algunas, por ejemplo, como la Corte Suprema de Justicia, que tiene obras en construcción, en ejecución en estos momentos. También algunos recursos para la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional de Asunción, universidades públicas, partidos políticos. ¿Para la universidad específicamente, para qué sería, senadores, salarios? Sí, crecimiento vegetativo fundamentalmente, tanto para la Universidad Nacional de Asunción como las universidades públicas del interior del país. ¿Para el aumento salarial para los actuarios judiciales que se deja sin efecto? No, ayer la Comisión de Hacienda y Presupuestos autorizó el aumento salarial para los mediadores del Poder Judicial, que hoy va a ser tratado de vuelta. Vamos a ver qué dice la plenaria finalmente. ¿Cuánto es el aumento? Entiendo que fueron alrededor de 2.700 millones de guaraníes. Lo que se le indica es ese aumento adicional para el PSJ, para los partidos políticos. No, sí. ¿El adicional que le habían incluido? La Comisión de Hacienda y Presupuestos mantiene los 15.000 millones de guaraníes para la justicia electoral de los partidos políticos, pero vamos a ver qué resuelve la plenaria el día de hoy. ¿Y esa diferencia de entre 37 millones de dólares y 18 millones de dólares? ¿Qué fue lo que finalmente decidieron no redistribuir? Se redujeron algunas instituciones, pero todo queda sujeto a lo que resuelve la plenaria el día de hoy. Bueno, prácticamente no están teniendo en cuenta lo aprobado por diputados en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, digo, viendo el Senado. Han planteado, como les decía, una serie de modificaciones a hacer que vuelva a cero el aumento que se tenía, por lo menos en cuanto al presupuesto para subsidio que iban a recibir partidos políticos. Y otros cambios más también que a estas horas se sigue analizando. Y un punto, Carlos, al inicio de esta sesión sí hubo un debate bastante fuerte porque la senadora Katia González fue quien anunció que ella iba a retirarse del debate porque no estaba de acuerdo en la forma en la cual se estaba analizando el presupuesto de cada una de las instituciones. Porque básicamente no se entraba en el detalle de cuáles iban a ser las variaciones y en qué sentido, en qué tipo de gastos se iba a estar destinando el dinero para el año que viene. Ante estas situaciones que ella dijo, yo no me pienso prestar porque básicamente están haciendo lo que ustedes quieran, lo que finalmente disponen o por lo menos lo que han decidido ya de antemano. Casi que a libro cerrado estamos volviendo a aprobar estos cambios y por eso ella se retiraba de la sesión. Continúa igual el análisis aquí de instituciones como el Ministerio de Salud hasta hace un momento y ahora analizan el presupuesto para el MOPC. Bueno, vamos a estar muy pendientes, es importante destacar que lo que está bajo estudio es la ley más importante de la República y tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la Nación, el dinero que va a tener acceso el Presidente de la República para ejecutar. Y bueno, acá el tema destacado, el primer avance tuyo, o por lo menos el primer tema, de qué manera se perdió totalmente la confianza en las gobernaciones para la administración de la plata de la educación pública y que se ven obligados a volver ese dinero a la administración central. Bien se hablaba acerca de la importancia de la descentralización, que quién mejor que nadie, que de la zona, que conoce las necesidades, pero finalmente se percataron de que esa administración no era buena, insana e incluso hay muchos casos de denuncias de malversación. Tiene gente incluso procesada ahí en la cárcel por malversación de fondos que tienen que ver justamente con el uso del Fonacide. Es así y por eso es que se plantea finalmente esta situación que por lo menos aquí en el Senado va a quedar así, restituida esa cantidad de dinero, 54 mil millones de guaraníes, a la administración central, ya no a las gobernaciones, pero de igual manera hay que tener en cuenta que esto no está todo dicho, va a tener que pasar con todos estos cambios que le están haciendo al presupuesto nuevamente para el análisis en la Cámara de Diputados. Bien Fernanda, gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. Y sin lugar a dudas, la noticia que impactó esta mañana tiene que ver con el asesinato del ex director general de establecimientos penitenciarios, Domingo Bazán Rojas. Bien temprano a las 7 de la mañana aproximadamente en la zona de Concepción, él iba a rumbo a su lugar de trabajo cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta que efectuaron varios disparos contra su vehículo para ya asesinarlo. Bazán había sido nombrado director en el año 2020. En marzo del 2021 recibió una amenaza del clan Rotella que le exigía un trato preferencial para sus miembros en la prisión. Él intentó defenderse, según la crónica, utilizando su arma de fuego, quedó sin balas, trató de huir a un monte cercano, pero los sicarios lo siguieron y allí acabaron con su vida. El día de hoy tuvimos este caso de homicidio donde resultó víctima fatal el señor Domingo Antonio Bazán, funcionario de la penitenciaría acá de Concepción, de 46 años de edad, se está dirigiendo a su lugar de trabajo. Posteriormente se le acerca una motocicleta efectuando disparos y en un momento dado él detiene la marcha de su vehículo, sale de su vehículo corriendo y recibe algunos disparos de hacia atrás de parte de los motociclistas y viniendo a parar acá ya sin signos de día en este predio. Sí, estamos revisando algunas cámaras de circuitos cerrados, ya que la víctima corrió unos 500 metros, vino a quedarse acá en este predio y estamos recogiendo ya algunas evidencias, ya sea el circuito cerrado, la carga de los personales de investigación y otros departamentos también de acá de Concepción que ya se están abocando en la investigación. ¿Entre cuánto eran los datos? Según los datos que manejamos eran dos personas. ¿El exdirector también respondió con disparos? Sí, justamente se encontró la pistola en su mano, yo creo que se le terminó su proyectil, inclusive algunos compañeros también que se estaban dirigiendo a su lugar de trabajo vio también lo que está ocurriendo y ahora los personales especializados, antisecuestro e investigaciones están recabando ya algunas imágenes de algunos circuitos cerrados que están en el lugar. Sí, según datos, los compañeros brindaron, él ya había recibido amenazas ya unos tiempos atrás y eso estamos investigando a ver si de qué grupo podía provenir para pasarle a la gente especializada, a la gente de investigación, el crimen organizado para seguir bien el caso, tener un hilito para proseguir con la investigación. Ahora vamos a compartir el audio que en marzo del 2021 le hacían llegar a la hoy víctima Domingo Bazán los miembros del clan Rotella exigiéndole privilegios en la cárcel. Señor Bazán, director, instituto de todo lo que nada, te amo, asidado, señor. Nosotros creemos que nuestro amigo que está en el interior, que está en Encarnación, Pedro Juan, Concepción, en toda la penitenciaría que está en el interior, que todos nuestros amigos tengan un pabellón, porque tu familia está en riesgo, señor, está en riesgo. Ahí te envié la foto de tu casa, conocemos tu casa, tus movimientos, la de tu familia y todo. Queremos que le pongas un pabellón a cada amigo de la jungla. Somos de la jungla nosotros, señor. Tenemos todito la información sobre vos. Vos, Maseo, le está dando privilegio a los del PCC, a los brasileros, nosotros somos paraguayos, y queremos que él le dé también a ellos su pabellón. Solamente eso te pedimos, señor. Y que no se te ocurra moverle a ningún amigo del penal de Tacumbú, porque ahí sí va a haber matanzas y va a haber quilombo en la penitenciaría. Solo para eso te estamos llamando, señor. La jungla te saluda, la jungla. Bueno, cambiemos de tema y hablemos ahora acerca de este nuevo caso de robo de vehículo que se produjo aquí en Asunción. Ya un hecho constante que se da, un episodio reiterado. Fíjense en estas imágenes que muestran cómo se llevaron el automóvil de esta mujer. En instantes vamos a hablar con ella, pero antes vamos a repasar un poco estas imágenes del circuito cerrado. A ver, el automóvil blanco IST sería, ¿no? Bueno, se alcanza a ver algo del vehículo, al menos en este ángulo de las cámaras, a cuyas grabaciones pudieron acceder las personas que denunciaron. Ahí se mueve y se va. No era, evidentemente, la dueña, pero tienen al menos el registro del momento en que se llevaron. Ahora tienen que hacer el seguimiento. Y hay que ver cómo se encuentra esa instancia de la parte investigativa justamente para poder encontrar este vehículo. Vamos a hablar con Mónica Rodríguez, es la dueña, es la propietaria de este automóvil que fue robado aquí de Asunción. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, Judith. El gusto es nuestro. Gracias, Mónica, por tu tiempo. Hablando un poco acerca de este ruido de vehículo, ¿dónde te encontrabas en ese momento? Y yo mi rutina de todos los días es que yo tengo un bebé de tres añitos, yo le dejo a la guardería que vive ahí, que es a una cuadra más o menos de ahí. Y yo vengo en mi horario, o sea, vengo a mi trabajo y a la salida de mi trabajo cuando voy para recoger mi auto y después recogerla a mi bebé, ya no encuentro más mi vehículo. Lo primero que se me cruzó fue, bueno, capaz que se fue al corralón, estacioné mal, no me di cuenta. Iba a ser un alivio para mí si era así, ¿verdad? Pero al fin y al cabo me fui con mi hijo hasta el corralón y no encontré. Y después pasaron ese video donde más o menos se ve la hora que llevaron, que eran las 10 y 40 de la mañana. Estamos con los policías de automotores viendo otros ángulos para poder ver y ver quién es la persona que llevó mi vehículo. Porque el video no se rompió más que otro, se manipuló nomás y se abrió y se llevó así como si nada. ¿Tu vehículo tenía el sistema de alarma de bloqueo? No, no tenía. O sea, GPS y rastreo no tenía. Pero sí, yo al bloqueo, bloqueo solamente con mi... Con tu llave. Con mi llave. Pero sí o sí pruebo antes de irme otra vez. Claro. No, te pregunto porque existe la posibilidad de que hayan utilizado el inhibidor, pero en este caso más bien se trataría posiblemente alguna llave maestra. Si es que me decís que no llegaron a romper la ventanilla, ¿verdad? Sí, así mismo. Y es alguien que hace rato ya me estaba mirando. Es más, hay cuidacoche ahí que me suelen pedir plata y todas esas cosas y hoy no le encontré el cuidacoche, pero igual voy a estar mirando otra vez si es que le llevo a ver al señor porque era la mañana. Me imagino que tendría que haber estado todavía ahí. Claro. Y eso es lo más sorprendente porque estamos viendo en la imagen que tienen hasta ahora que era plena luz del día, había otros vehículos más, había personas allí cerca de tu automóvil y se llevaron como si nada. Sí, así mismo, en pleno día, a la mañana, te juro que es un vehículo, digamos, de trabajo. Ahora estoy, digamos, tengo una impotencia de cómo me voy a movilizar con mi hijito y todo eso, digamos. ¿Ya pagaste todo ese automóvil, Mónica? Sí, yo tengo ese automóvil de hace siete años ya. Bueno, pero igual no es cualquier cosa agarrar y conseguir un vehículo, tiene su costo. Sí, tiene su sacrificio, su costo, todo. Y es mi día a día con mi hijo porque yo utilizo muchísimo con mi hijo y haciendo otras cosas también como ventas y eso. Bueno, al menos este video a vos te permite llegar a la conclusión de que efectivamente no fue la gente del corralón que se llevó, ¿verdad? Porque no se ve allí ningún dispositivo, sino fue una sola persona aparentemente. Ahora, ¿podrías conseguir otros ángulos? Sí, justamente en la esquina mismo hay una despensa y arriba había un militar que me dijo que me iba a tratar de conseguir la cámara, solamente que él no está viviendo ahí mismo, Mónica. Pero estoy tratando de ver otros ángulos, hoy a la mañana estuve toda la mañana recorriendo la zona, solamente estoy esperando nomás ya el video que me envían. Yo tengo el número a las personas. ¿Y cómo te podemos ayudar, Mónica? ¿Difundiendo las imágenes, tu número, qué preferís? Sí, a mí me encantaría que me ayuden a difundir la imagen, es un ICT color terla, número de chapa de HCL 272. Ahí está. 272 y es todo polarizado. Ahí estamos compartiendo la fotografía precisamente, Mónica, para que se tenga mejor idea, ¿verdad? Y cualquier información a ese número. 0994-273-978. Sí, ese es mi número. Bueno, lo que sí te aconsejamos es que tomes mucho cuidado porque hay gente oportunista, ¿verdad? Que por ahí se quiere aprovechar de esta situación, por ahí te quiere pedir algo a cambio, no confíes. Lo importante sería tener el asesoramiento de la policía en ese sentido. Gracias, Mónica, y ojalá que recuperes tu automóvil. Dale, te agradezco muchísimo, ayudé por difundir. Mucha fuerza. Ahí está, Mónica, hablándonos del robo de su vehículo que se produjo en zona de Manduvira, Casi, Montevideo, acá cerquita nada más, Asunción, en las últimas horas. Un conductor que iba sobre Félix Bogado perdió el control tras la maniobra en U de otro automovilista. Esto derivó en que impactara contra un árbol. Debido a la alta velocidad y la pista mojada, ambos ocupantes fallecieron. Ocurrió en Mariano Roque Alonso. Pidió dinero para reparar vehículos, pero cuando sus clientes llegaron al taller, se encontraron con sus autos totalmente desarmados. Por varias de sus víctimas, el mecánico fue denunciado por estafa. Atentado en la ciudad de Concepción, dos personas que iban a bordo de una motociclita rociaron a balazos la camioneta en la que se desplazaba Antonio Bazán Rojas. De al menos 20 disparos, asesinaron al ex jefe penitenciario. El objetivo del Ministerio del Interior es desvilar la infraestructura que tiene jamás en Alemania, así como incautar dinero y material. Según la Oficina para la Protección de la Constitución, el número de simpatizantes cuenta con 450 miembros. La primera final del torneo clausura del fútbol femenino entre Olimpia y Guaraní se disputó este miércoles en el Carfén por un marcador y 4-0. Fue victoria para las franjeadas. 4 minutos de las 14, 24 grados de temperatura. Fíjense cómo llegó a estas horas. Sí que es el largo cielo cubierto, 24 grados ya les decía, la sensación térmica similar. La humedad a estas horas del 91% y vientos variables a 13 kilómetros por hora. Fíjense en lo que nos espera para las próximas horas de acuerdo al comportamiento del tiempo. En esta tarde estamos viviendo temperaturas de entre 25 a 27 grados con tormentas eléctricas en algunos puntos del país. Para la noche esto persistiría y tendríamos temperaturas variables de entre 25 a 23 grados. Para la madrugada ya no tendríamos descargas eléctricas, pero sí lluvias con temperaturas de entre 23 a 22 grados. Pronóstico extendido para el día viernes. Cerramos la semana con lluvias y posibles tormentas con mínimas de 22 a máximas de 28 grados. Fíjense que esto no va a incidir en el cambio de temperatura. Para el día sábado tendríamos mínimas de 21 grados a máximas de 28. Persistirían las lluvias. También para el día domingo misma condición del tiempo se espera con mínimas de 22 a máximas de 28. Inicio de semana con lluvias y tormentas eléctricas con mínimas de 22 a máximas de 27 grados. Vamos a hablar ahora de este caso. Un hombre presuntamente inocente fue involucrado con dos hombres que participaron de varios hechos delictivos. Esto tras el robo de un vehículo de la plataforma boli posterior asalta a una estación de servicios con el vehículo secuestrado. Dos delincuentes llegaron al hospital de clínicas de San Lorenzo, pues uno de ellos habría acusado un disparo por parte del guardia de la estación. En el hospital le recomendaron ir a otro centro asistencial, por lo que un joven identificado como Francisco Rubén Gómez, de 26 años, padre de familia que se encontraba en el lugar, se ofreció a llevarlos hasta el hospital de Calleí. Al llegar a ese lugar, un contingente policial lo detuvo junto a los delincuentes y fue sindicado como el tercer implicado en este hecho de robo. Los familiares denuncian no ser escuchados por la fiscal a cargo ni las demás autoridades a pesar de contar con numerosas pruebas que lo desvinculan de este caso. Ahora, el tema se encuentra a cargo de la fiscal Mercedes Cañiza de la unidad penal número 6 de Luque y el juzgado de garantías a cargo del juez Nelson Romero. Hace martes de madrugada, prácticamente a las 1 y cuarto, 1 y 20 de la mañana, llegan estas dos personas, se bajan de un vehículo, entraron a la urgencia, me preguntó si era la urgencia, le dije que sí. Estaban sangrentados, perían mucha sangre, lo que sí que salió una doctora, le dijo que no le podían atender, que tenían que irse a trauma. En ese interín yo me acerqué a uno de los muchachos y le dije, ¿por qué no se van a un hospital de Calleí? Porque sé que ahí hay la urgencia quirúrgica. Y en ese interín me piden que si le podía pedir bols y demás cosas, donde yo no accedí, pero me dijeron si le podía compartir mi internet para poder, porque ya estaban sin internet. Y en ese interín fue que este muchacho, que realmente yo ni siquiera le conozco, estaba acá en el hospital con su señora, le dice, yo te puedo llevar, yo nomás le voy a llevar porque es acá cerca, donde se va atrás de su vehículo. Y después de eso ya pasó una hora, me acerco a ella, no viene, me dice que estaba muy preocupada, ella no tenía su celular, porque le trajeron de urgencia a su, creo que era su pariente. Y pasó dos horas y media, donde ella se acerca y me pide si es que le puedo pedir un bol para que se vaya a ver realmente si es que estaba en el hospital de Calleí. Pedimos el bol, le comenté al bol lo que pasó, le dije si es que podía traerle de vuelta, si es que no la encontraba. En ese interín yo empiezo a mirar, se van, empiezo a mirar mi aplicación, llegan al hospital, pasan más o menos 6, 7 minutos, que no se movía y el viaje fue cancelado. O sea que fue pagado, se terminó el viaje y me pareció raro, entonces yo le llamé al del bol, me di a la aplicación para llamarle, le llamé y le comenté. Le dije si le encontró y me dijo que sí le encontró, pero que lastimosamente pasó lo que pasó, que eran dos personas que hicieron un asalto y que la policía le involucró. Ellos se van y él ya no vuelve y yo le llamo, ya no me atienden el teléfono, yo creí que le pasó algo por la calle y me voy hasta el hospital de Calleí, en lo cual yo ya le encuentro a él esposado, ya le sacaron todas sus cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros presentamos ya en el transcurso de ayer y hoy a la Fiscaldía todas las evidencias que nosotros tenemos, este es el acta de donde mi suegro está fichado, donde a él se le anota acá en la hora del curso. Este es una receta donde mi pareja a las 12 de la noche, acá figura, está firmando acá adentro y cómo va a ser que mi pareja, siendo que está firmado, va a estar haciendo un robo también. También conseguí en la farmacia de acá afuera, había una evidencia, una cámara, circuito cerrado, ya presentamos, son las 9 y 50 casi, donde él está retirando medicamentos y nosotros ya presentamos todas estas cosas. Aún así, al no se le quiere, no nos aceptaron para atestiguar a favor de él, él incluso el muchacho me acompañó ya al día de hoy hasta la primera distancia del luque, tampoco nos tomaron la declaración y ahora ya se le está queriendo trasladar en el buscado, haciendo que no hay ni una evidencia a favor de él. Y nosotros sí estamos presentando pruebas de que él estuvo acá y él solamente quiso hacer el favor del coso, porque el acompañante cuando llegaron dijo, apea la vuelta ante Joa Motoy. Joa dijo, y nosotros calculamos que la habían chocado en moto y le dejaron así a su suerte, y no queremos que nuestro rapilla en nuestra frente agarre y se muera, además porque mi pareja estaba algo sentimental por el caso de su papá, que estaba mal también. Y yo lo que necesito es que la fiscal se dé cuenta del error que está haciendo tanto el juez que el día de hoy también le agarró y ya con tanta evidencia, yo no sé qué más, lo que quieren. Yo en verdad creí que iba a ser una audiencia testifical por lo que me comentó su señora, ¿verdad? Lastimosamente me encuentro con la sorpresa de que ya era indagatoria, ya era sospechado del hecho de que había ocurrido el robo, ¿verdad? Bien, en detalle no sabíamos de qué es lo que pasó exactamente, pero tuvimos nuestra audiencia, nosotros solicitamos una prórroga para poder presentar todo este documento que acá le estaba explicando a su señora, lo cual en ese momento yo hablé con la funcionaria que nos estaba tomando la audiencia, dicho sea en forma de acotación nada más, me dijo que ella era recién comisionada, que era la secretaria de la niñez, de la ministra de la niñez, pero que más o menos no sabía ni dónde estaba parada, pero tomó nuestra audiencia y le pidió a una compañera que haga la imputación porque ella no sabía hacer, palabras textuales de lo que yo escuché, y hizo su imputación, pero como famoso se dice, se hizo un copy pay, o sea, copió y pegó con los datos de mi cliente en este caso, que no, 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 no se miró las pruebas, no se tomó ninguna diligencia, no se solicitó ningún oficio, nada. Los demás imputados en este caso, su abogado defensor le sugirió que no digan nada, prácticamente él tomó la palabra y dijo que solamente solicitaba la medida menos gravosa para su cliente, y ahí terminó todo, y ahí le complicaron más a mi cliente y ahora él está aguardando, bueno, provisoriamente reclusión, que la comisaría tres cañadas de Luque, pero ya con orden de remisión ha emboscado a Atacumbú. La verdad que es muy injusto lo que está pasando, y pedimos justamente a la fiscal para que ella pueda rever su postura y pueda, vamos a decirle, excluirle de esta causa a mi cliente. Y también hubo noticias destacadas del ámbito local en el siguiente resumen. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara estado de emergencia sanitaria en todo el país por la epidemia del dengue, zika y chikungunya. Esta propuesta tiene por objetivo disponer una articulación interinstitucional para una lucha frontal en forma preventiva para la eliminación de criaderos, verificación de hogares y disminución de riesgos. La medida estará vigente durante 90 días. Para el jueves 30 de noviembre fue fijada la audiencia en Cámara Gésel para las niñas que habrían sido víctimas de supuesto abuso sexual por parte del cantante Pablo Venegas. La defensa del artista también solicitó varias diligencias. El hecho habría ocurrido el 10 de noviembre y de acuerdo a la denuncia, Venegas habría pedido a las niñas que se trasladaran a su casa en BOL. Allí habían consumido una sustancia que las dejó dormidas. Luego huyeron e hicieron la denuncia. El miércoles de la próxima semana la Cámara de Diputados tratará el pedido de interpelación al ministro de Justicia Ángel Ramón Barchini. No se descarta que la sesión sea reservada. Para lograr la interpelación se requerirá 41 votos de los 80 diputados. Recordemos que en los últimos días el titular de Justicia fue cuestionado por lo ocurrido con Carmen Villalba en Nuevo Enpastor y las capturas de mensajes divulgadas por las autoridades de Bolivia relacionadas al prófugo Sebastián Marcet. La Cámara de Diputados Bueno, seguimos con las informaciones acá en Noticias Primera Edición y nos van llegando los reportes de la gente acerca de lo que pasa con algunos que otros minutos de lluvias nada más. Esto es prácticamente en el centro de Luque, fíjate. ¿Ahora? Sí. Calle Capitán Insfrán y General Aquino. Mira la cantidad de agua que está estancada. Y los vehículos prácticamente sumergidos en su totalidad. Esto es impresionante. Es muy terrible para los dueños de los vehículos y también, ojalá que no esté ya nadie adentro. Impresionante es esto, señores. Fíjense, no hay cómo moverse. Mira la gente saliendo de su vehículo allá en esa imagen. Y este es otro video. Mira ese jeep. Pero está flotando. Está flotando. Ya no toca el suelo. La fuerza y la cantidad de agua que directamente lo tienen ahí flotando. No se ve a nadie adentro. Y justo recién dijiste, Uche, cómo intensamente estaba lloviendo, ¿verdad? Sí. Pero no imaginé hasta ese punto. No, por eso justamente. O sea, son imágenes de lo que podría pasar en la tormenta. Espera un poco. Vamos a corregir. La producción nos indica que no es de hoy. No, y por eso justamente. Mi consulta era si era de ahora. Porque si bien está lloviendo fuerte, no me imaginé que podía ya. Tanto así, ¿verdad? Hasta el nivel no. Por eso. Pero ¿qué dice la gente que envió el reporte Pitoni? ¿Qué? Claro. Que en realidad temen que se convierta. Claro, ahí está. El miedo, el miedo de la gente que está enviando estos videos, que ya fueron en la anterior tormenta, es que con el anuncio, el aviso meteorológico, esto vuelva a ocurrir. Ok, ahí sí. Están temerosos realmente, porque en su momento ya perdieron. Sego ya en el mundo y más. Es posible. Yo por eso te dije. Por eso te decía, algunos minutos de lluvia. Porque ahora, por ejemplo, por lo que estoy viendo en las cámaras de afuera, del 911, están cayendo algunas que otras gotas. O sea, llueve todavía. Pero no sé si hasta el punto. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que normalmente se da por sectores, ¿verdad? También las lluvias. De este operativo, un allanamiento en la zona de Ñembú. El comisario Diosnel Alarcón, jefe de cibercrimen de la Policía Nacional, encabezó este operativo en el barrio Mocayatú de la ciudad de Ñembú. Refirió que encontraron indicios de que la persona detenida en el lugar utilizaba el WhatsApp para difundir material de contenido de abuso sexual en niños. Esta investigación se inició a partir de una denuncia anónima recepcionada en el Departamento de Delitos Informáticos Cibercrimen de la Policía Nacional que daba cuenta sobre un enlace que estaba siendo compartido desde un número telefónico y dicho enlace remitía o nos redirigía nuevamente o redirige, porque existe el grupo, a un grupo de pornografía relativa a niños. Donde se comparten imágenes de índole pornográfico y una cantidad importante, donde no solo invitaba a ser parte, desde el momento en que se remitía ese enlace, ya también la persona era invitada a formar parte de ese grupo, donde no solo bajaban, sino compartían imágenes, como ya lo dije, de índole pornográfico. Y es así que a partir de esa denuncia, junto con el apoyo de las telefonías y el Departamento de Cibercrimen, se pudo determinar a quién correspondía ese número de teléfono administrador de dicho grupo en WhatsApp y pudimos llegar a través de la antena al domicilio de esta persona el día de hoy. Hemos procedido a la incautación del teléfono celular. Hemos encontrado el chip que está activado al número en cuestión ligado al IP de dicho grupo. Encontramos el chip en la billetera. Él no tenía activado en su teléfono propiamente, sino tenía dentro de su billetera que él portaba al momento del allanamiento y cuando fue cateado y hemos encontrado el chip. Es decir, las evidencias están, fueron incautadas en su poder. Existe un nexo causal que le une con el hecho denunciado y estamos hablando de una expectativa punitiva que si se confirma la edad de los menores, esas fotografías de índole pornográfico, y estamos hablando de menores de 14 años, se expone a una expectativa de pena de hasta 10 años. Bueno, y seguimos hablando del caso de los reposeros de salud pública que masivamente presentaban reposos por cualquier motivo aparentemente. Tani Báñez, coordinadora de riesgo laboral del IPS, explicó el sistema de verificación de reposos presentado por los funcionarios y la previsional. Detalló que cada uno cuenta con hasta 90 días de reposo al año, estipulado en el contrato colectivo. Los funcionarios del IPS tenemos un contrato colectivo de condiciones de trabajo con nuestro patrón IPS que nos da el beneficio de tener 90 días de reposo en los cuales nuestro patrón nos paga nuestro salario, no nos descuenta. A partir del día 91 de diagnósticos agudos, entonces ahí es que ese reposo pasa por el proceso de verificación. Antes los reposos que fueron generados dentro de la red sanitaria de IPS no pasan por el proceso de verificación médica. ¿Por qué te hago la aclaración de los reposos expedidos dentro de la red sanitaria? Porque aquellos reposos que un funcionario a quien se le expide fue a consultar con su médico privado, fue a un sanatorio privado, su seguro privado, le expide un reposo. Eso se presenta por la plataforma de reposos web de IPS. Así entra en el circuito, en el proceso, y ahí sí se verifica desde el primer día. Bueno, 14 con 33 minutos en la República del Paraguay. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con el distrito de Caacpucú. Dice que las precipitaciones se vienen registrando en este distrito, ocasionaron el desborde del arroyo, allí del río Tedicuari, en realidad, y provocaron inundaciones en diferentes barrios y compañías. En el distrito están solicitando, esto reportan las imágenes muy elocuentes al respecto, ayudas del gobierno y también incluso de la propia asistencia de la gente, de los residentes en esa zona, aquellos que puedan asistir con víveres, médicamente, entre otras cosas, autoridades locales, departamentales, y por supuesto las autoridades del gobierno central. Esta es la situación por la que, y situación preocupante, están viviendo, en este momento, pobladores del distrito de Caacpú. Quiero contarles que estamos en una situación un poco crítica, estamos en emergencia por las inundaciones, por el desborde del río Tedicuari, de todos los arroyos, afuentes, estamos con algunas compañías que están aisladas, en lo que es la compañía Cerrito, Cerro Uy, y de Montiel Costrero. Estuvimos asistiendo, pero siempre, todo tipo de ayudas, bienvenido sea, entonces la gente que nos pueden apoyar. Nosotros les llevamos víveres, también allí hicimos asistencia, gestión para que la gente de salud, de USF, estén asistiendo a la gente, con medicamentos, asistencia médica, pero necesitamos más, tenemos más de 17 compañías, que realmente la situación es abruna, la situación de la gente de extrema pobreza, es un poco preocupante, de mi parte, entonces pido la ayuda a toda la gente, de buen corazón, de la gobernación, del gobierno nacional, estamos pidiendo también a la entidad binacional, ya se está, porque nosotros no dividimos nada más, el río Tedicuari, el río Comisión, era con lo que vivía Floría, entonces pedimos más ese apoyo, con mucho gusto, vamos a recibirle a todos realmente, si pueden apoyarlo con chapa, carpa, víveres, medicamentos, todo bienvenido sea, tenemos una situación un poco delicada, que nosotros estamos ahora, a su parte, trabajando de día y de noche, como le dije, no podemos llegar todos juntos de una, pero estamos trabajando también los caminos, que están cortados por la situación, de este fenómeno, el niño que está ayudando ahora, a Dios gracias, hoy tenemos una calma de lo que es la lluvia, pero anuncia nuevamente más lluvia, entonces tenemos que estar preparándonos, y a toda la gente que nos pueda apoyar, para ayudar, bienvenido sea, y muchas gracias. En el espacio El Impulso, solemos compartir con usted historias inspiradoras, y en este caso, queremos compartir contigo la historia de Jessica, esta joven que decidió emprender, en el mundo de la belleza de las manos. Llegamos hasta San Antonio, para poder conocer a Jessica Jiménez, ella tiene un salón de belleza, Jess Beauty Salon Spa, vamos a conocerla. Adelante, bienvenidos, bien, bien. A todas las mujeres nos gusta mucho el tema del cuidado personal, de las manos, de los pies, pero nunca vemos, creo yo, porque este era mi caso, nunca vemos como algo que nosotros podamos vivir de ello, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me marcó mucho, fue que, yo fui clienta, yo me iba a hacerme las uñas, y ahí fue donde yo, digamos, adquirí como un amor hacia eso, ¿verdad? Hasta que un día dije, yo creo que me va a salir, y me fui, e hice un curso. Yo creo que eso siempre es el miedo de toda mujer, ¿verdad? O de toda persona, en realidad, que está pensando en emprender, o quiere emprender, que muchas veces cuando tenemos un trabajo seguro, obviamente no queremos dejarlo, ¿verdad? Entonces, es como que vamos viendo, bueno, hago, no hago, y en mi caso, yo lo que hice fue hacerlo al lado de mi trabajo. Una vez que yo me empecé a dar cuenta que yo estaba ganando más por mi cuenta que en mi trabajo, ahí fue donde yo dije, ah, no, yo tengo que hacer, tengo que quedarme así, tengo que hacer algo, ¿verdad? Voy a hacer lo que me apasiona, ¿verdad? Y justamente, ¿cuál le serían algunos tips que vos le darías a otras emprendedoras, otras mujeres, o cualquier persona que quiera emprender? Y más que nada, que trate de resaltarse del resto, ¿verdad? Que trate de destacarse, que trate de implementar nuevas cosas, y de obviamente tratar de darle la mejor experiencia al cliente, ¿verdad? Escuchar lo que el cliente siempre dice, eso es lo más importante realmente. ¿De chiquita cuál era tu sueño? La verdad que si nos ponemos a pensar, yo de chiquitita quería ser odontóloga, entonces de alguna u otra forma cumplí mi sueño, ¿verdad? En vez de esculpir dientes, esculpo uñas. ¿Esta, por ejemplo, que vos estás teniendo ahora mismo, son acrílicas? Sí, estas son las acrílicas. Y encima tienen el brillito que sería como un esmaltado, como una escarchita, una escarcha que se le pone encima. Y esto, por ejemplo, la clienta elige el largo que quiere hacerse, cómo quiere hacerse. O sea, desde el momento que una clienta se sienta en mesa, lo primero que hacemos nosotras es preguntarle, ¿qué es lo que ella espera? ¿Y qué es lo que ella quiere exactamente? Porque yo creo que, una vez nomás tenés, digamos, por decirlo así, una sola oportunidad de tener una primera buena impresión. Y es una profesión muy linda, que te abre muchísimas puertas hoy en día. También estoy en el rango de lo que sería pies, todo lo que sería podología, todo lo que sería spa de pies. Es un excelente ambiente, digamos, para crecer laboralmente y rápidamente también, una vez que te guste. Yo vivía con una familia humilde y siempre el pensamiento era de que vos tenías que trabajar para alguien. O sea, vos no trabajás para alguien y es como que vos no estabas trabajando. Y yo vivía con mis abuelos, ¿verdad? Yo soy abuela Membu. Mi abuelo se enojó conmigo cuando yo salí de mi trabajo. Me dijo, ¿qué hiciste, mi hija? Te vas a morir de hambre ahora, ¿verdad? Y es como que después cuando yo vine, mira, abuelo, este es mi salón. Acá, el salón lleno, ¿verdad? Con gente. Y me dice, y me dice así en Guaraní, ¿verdad? O sea, uy, te apolo mi tala y pues a P, no sé qué, algo así me dijo, ¿verdad? Muy bien, bueno, una tarde de mucha información y por suerte también de lluviecita después de tantos días de calor. Justo y necesario, la verdad. ¿Vos qué estás viniendo? ¿Percibiste un cambio de temperatura? Sí, bajó un chiquitito. Bajó un poquito la temperatura y esperemos que esto se mantenga porque en serio fueron días muy pesados. Y terminemos ayer que con la lluvia lo que haga es hacer lo contrario, ¿no? Muchísima humedad que a veces traen los chaparrones, pero bueno, por suerte sí vamos a hablar de eso también. Me gustó. A disfrutar de los jueves. ¿Qué nos aguarda para...? Bueno, como todas las tardes de jueves hablamos con el doctor Robert Núñez hoy de un tema muy importante que tiene que ver con el proceso gradual de acostumbrar al pequeño a los cuidados externos. Es un momento complicado para los padres el momento en que hay que dejarlo en las guarderías y en otros espacios, ¿verdad? y la salita de tres, qué sé yo, llega un momento sensible, pero no solamente para las familias, sino para el propio pequeñito de la casa. Entonces, nos parece que es un tema sumamente interesante y que hoy abordamos con el doctor. Mira, yo hoy me prendo porque ya estoy casi en esa etapa, no seleccionando lugares, pero te imaginas en ese momento en que le tenés que dejar su vida. ¿Cómo lo haces? No, no, no. Juega fuerte, juega pesado. El Yanmarco, tremendo. A mis amas, por favor, guarderías. El Yanmarco. El Yanmarco está en la búsqueda de guarderías. No, no, no me imagino a Juan Carlos cuidando, por ejemplo, al Yanmarco. No, no, no es imposible. Conmigo suficiente. Así que, interesante el tema. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, realmente cuesta muchísimo y aparte también todo lo que conlleva porque no solamente es cuestión sentimental, porque también ahí entra en un proceso en el que el chico comienza a traer de toda la casa, virus, pero que también es importante preguntarle al doctor, es un proceso que sí o sí necesita la criatura para la inmunidad. Porque si no, cuando le tenés en un ambiente cerrado, en una burbuja, también el cuerpo no asimila. No, si tarda temprano va a tener que salir al mundo. Por eso. Hay que prepararlo desde tempranita. Ese proceso. Qué interesante realmente. Así que vamos a hablar con el doctor Robert Núñez. Quédense en las pantallas. Bueno, de nuestra parte, mañana. Sí, señor. Chao.